En la representación de nuestros compañeros de segundo, primera y segunda, queremos presentar la temática elegida para abordar y investigar qué es seguridad vial. Elegimos la misma por una preocupación personal, pero también del grupo más aún, a partir de los hechos ocurridos en nuestra localidad. Como le dicen, las fundamentaciones lamentables que nuestro país paradójicamente hoy nos ubicamos en el tercer lugar en el mundo por la cantidad de muertes que se registran en el año, accidentes de tránsito en su mayoría editables y que ocupamos en el próximo 19 en el nivel de calidad educativa de los países del mundo. La gran preocupación sería, ¿qué les pasó? En todas las temáticas sociales es un complejo de cifrar tanto por qué. Nos parece más lógico pararnos desde una mirada actual, pensar en el ahora para mejorar la actualidad y el futuro. Buscar, pensar soluciones consensuadas para acatar y minimizar esta situación que tanto doctor causa a quien le toca vivir más. Y concientizar para salvar la patria, pensando que nadie está exento y repensar en el valor de la vida como el tesoro más preciado, cada persona y familia crea. No creemos en las soluciones mágicas y con palabras y discursos melodicos. Es necesario empezar con lo más cercano, cada uno de nosotros y ayudar a educar a los ciudadanos de nuestra querida ciudad. Queremos vivir y no sobrevivir. Queremos un cachaquí sin accidentes de tránsito, con gente que cumpla con las normas viales y las demás también. Porque son inseparables para alcanzar una convivencia armónica. sin miedo a transitar libremente, que los niños y los ancianos sean respetados en los habitantes. Los peatones pasan por la zona patronal y se respetan el semáforo, la gente en la bicicleta no van en contrabande. No van a usar el campo para andar en motocicleta, no hablar por celular mientras se transita por una calle o ruta. No van a usar el campo para andar en motocicleta. No van a usar el campo para andar en motocicleta. No van a usar el campo para andar en motocicleta. . Salmo . ¡Gracias! ¡Gracias!